¿Se desconoce el origen del fuego? Pero probablemente fue la zacatera que envolvía a los vehículos y por eso tomaron fuego rápidamente. ¿Los habitantes denuncian que con una estación cerca no se pudo dar respuesta inmediata? También hay que ver la cantidad de maleza que rodeaba los vehículos, que no se preocupaban a tiempo por limpiar la zona, entonces eso rápidamente el fuego lo propagó. ¿Se tiene un conteo de cuantas... ¿Reconocemos ahorita? ¿Desconocemos? No hemos hecho la contabilidad. ¿Cuántos vehículos se quemaron? ¿Grandes vehículos? Lasimosamente sí, así son las cosas cuando no se toman las medidas de precaución. ¿Deme medidas de precaución? Bueno, hay varios solares, varios parqueos que están completamente llenos de montes, de zacatera y la gente no se preocupa hasta que pasan estas tragedias. Después quieren compasalizar a alguien y ahí están las consecuencias. ¿El llamado es el consejo? Sí, el llamado para que toda la gente limpie y hay varias empresas que tienen poder económico que no mandan a limpiar los solares y peligran también el zacate. Usted puede ver en Tijujalpa que está lleno de zacate y no limpian hasta cuando son las desastres así. ¿Ya se controló? Completamente, ahorita vamos a hacer la parte de inflamiento total y vamos a contabilizar los daños. Como hoy vendieron rápido pero ya el fuego estaba bien avanzado, ya estaba aproximado aquí a los carros. Ok, ¿todos estos vehículos son de los vecinos? Sí, él vive aquí en la entrada de la popular, pero sí tiene tiempo de estar parqueando estos vehículos acá y lastimosamente, como se llama, perdió sus tres camiones y dos carros pequeños. ¿Cuántos duros? Sí, usted lo puede contar, son un montón. Todos los que estaban aquí, todos los que se quemaron, sí, las explosiones se escucharon de los tanques de combustible. ¿Y eso de cómo pasó? No, 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 eso fue, ¿cómo se llama?, algo rápido se puede decir, porque como la zacatera está seca, seca y es bastante maleza, ¿cómo se llama?, avanzó rápidamente el fuego. ¿Cuántos guardias de seguridad aquí es que…? No, 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 el encargado del porqueo, ¿cómo se llama?, de la posta, andaba en ese momentito almorzando, almorzando, en ese momentito no se sabe qué pasó, no sabemos si se llama una peluda, no se sabe nada, pero la verdad que el desastre está. Y le dimos inmediatamente apoyo a las primeras casas de la zona A, a una vecina, pues de la tercera edad, ella estaba con unos baldecitos tratando de apagar el agua, una casa estuvo próxima a agarrar fuego, pero se controló, y gracias al apoyo del cuerpo de bomberos, que está cerca de aquí de la zona. ¿Pero ya cuando llegaron estaba quemado? Pero cuando estaba, casi todo, escuchamos las primeras explosiones, como cerca está el área de polígono de la Fuerza Aérea, pensábamos que era ahí, pero no, cuando ya abrimos eran las llamaradas y comenzaron a explotar. ¿Qué ha provocado esto, abogado? Pues eso no sabemos, pero lo más seguro, pues, alguna mano criminal, porque para qué quema esta zacatera aquí. ¿Se lo grababan en el fuego? Sí, es posible que sí, entonces, y el daño que se hizo a los vehículos, es de los vecinos, vehículos particulares, carros de carga, que en realidad las pérdidas son millonarias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!